Somos fanáticos de correr, saltar y de cantar a todo pulmón. Somos fanáticos de la música. Somos fanáticos de Lollapalooza. Gracias por ser parte de tres días llenos de experiencias inolvidables. Fuimos miles de corazones fanáticos de la música latiendo juntos. Y lo seguiremos haciendo con los mejores conciertos y beneficios que tenemos para ti. Banco del Chile. El banco de Lollapalooza. Banco del Chile.